Hola, buenas noches, ¿cómo está? Con toda la actitud y la energía para que hagamos los análisis juntos con ustedes en casa. Qué bueno, pero antes de eso voy a saludar a mi compañera de fórmula de esta noche. ¿Cómo estás, Sandy Monroy? Mucho gusto de saludarte. Igualmente, Julio, muy buenas noches. Es un gusto compartir contigo y llevarle a usted el análisis de la noticia. Esas noticias destacadas de esta jornada las encuentra aquí en Alamedida. Gracias por sintonizarnos por medio de Canal 3, de TN23 y por supuesto de Radio Cadena Sonora. Vamos a iniciar, Julio, hablando de las actualizaciones, los casos del COVID-19 en nuestro país. Claro que sí. Porque hoy dio a conocer el presidente de la República que se tienen nuevos casos positivos del COVID-19. Ya superamos los 300 y aquí tenemos el resumen de este mensaje a la nación. El presidente Alejandro Yamatey confirmó 22 pacientes positivos con COVID-19, con lo que la cifra de confirmados se eleva a 316. Estimados dos ciudadanos, el estado de la epidemia al día de hoy reporta 22 casos nuevos, de los cuales 15 son hombres, 7 mujeres. Debemos lamentar el fallecimiento de una persona más para llegar a 8, un hombre de 72 años. Asimismo pidió continuar con las medidas de higiene para evitar la propagación del virus y solicitó que no salgan de sus casas los adultos mayores, más aún si padecen de enfermedades como hipertensión, diabetes o problemas del corazón porque son grupos de riesgo. También agregó que a partir del miércoles funcionarán los laboratorios de los hospitales Roosevelt y el de campaña en el parque de la industria para que haya más capacidad. Se han realizado 383 pruebas. Quiero anunciarles que el día de ayer dijimos que solo las pruebas se estaban haciendo en el Laboratorio Nacional de Salud. Hoy se incorporaron dos laboratorios más, el del hospital Roosevelt y el del hospital temporal en el parque de la industria. Es decir, tenemos tres laboratorios más. Tenemos capacidad instalada en tres turnos de hacer suficientes pruebas, pero ya mañana salen para Quetzaltenango las primeras 300 pruebas para que hayan en el hospital de Quetzaltenango y puedan principiar a muestrear las pruebas que sean necesarias. Y estaremos enviando de manera tal que mantenamos un stock mínimo de 150 pruebas permanentemente en el hospital, de manera que cuando se nos acerquemos a los 150, mandaremos pruebas para que podamos mantener ese margen amplio que nos permita garantizar que no hagan falta las pruebas para todo el occidente del país. Añadió que más de 110 mil cajas de alimentación han sido repartidas a familias a nivel nacional. El día de hoy estaremos repartiendo más cajas para llegarle a más personas. Estaremos pasando a las 110 mil de las 200 mil cajas que hemos estipulado que vamos a repartir. Hoy fueron mandadas a la aldea Ixcanal en San Agustín, a Casahuaslán, 450 cajas para darle a cada una de las 450 viviendas de esa aldea puedan contar con los alimentos necesarios para mientras dura este cordón sanitario que hemos tenido que poner. Y si la semana entrante hace falta mandarle más, le mandaremos. Vamos a tratar de que podamos, de estos 22 casos que hoy se miran reflejados, cinco de ellos provienen de la aldea Ixcanal. Ixcanal. Seguimos sacando muestras y no descansaremos hasta velar porque efectivamente controlemos ese brote de ese segundo caso y único más comunitario que podemos anunciar hasta el día de hoy. No hay más casos comunitarios, solo dos casos y seguiremos trabajando sin descanso todos los días, las 24 horas del día para poder asegurarle a la mayoría de los guatemaltecos que la salud va a ser preservada y que tendremos los hospitales listos para poderlos atender. Dios no lo quiera, en caso sea requerido. Ahí lo tiene usted y es importante que empecemos este análisis recordando lo que usted acaba de escuchar y también de ver, 316 casos activos en este instante de coronavirus. Bueno, vamos a ver exactamente cuántos de ellos del total están activos. 282 precisamente, Sandy, tienen esa situación de que se encuentran en actividad. Ahora son 8 las personas contagiadas que lamentablemente han fallecido y 24 personas que se han logrado recuperar. Esto también es muy importante. De una vez, si me permites, voy a avanzar con otros datos que yo creo que es muy importante, Sandy, para que podamos hacer este remate. Entonces, si quieres, antes de esos datos, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué piensas ahora que hemos rebasado esa barrera de los 300? ¿Cómo vamos? ¿Está bien el nivel de contención? ¿Siempre estamos aplanando esa curva? Antes de que veamos los datos siguientes. Mira, al final yo creo que esto lo veíamos venir, la proyección estaba dada. Porque sabemos que hay más de 10 mil personas que están en cuarentena, que están aisladas por algún tipo de sospecha, o porque han ingresado de algún viaje, algunos de los deportados también, que han estado en supervisión constante, y que obviamente de este número, alguno tiene que dar un caso positivo, porque han presentado algunos síntomas, más los que están asintomáticos y que obviamente están bajo observación. Entonces, creo que las proyecciones se han ido cumpliendo. Sí se ha logrado contener bastante, Julio. Yo creo que sí. Creo que ha sido muy importante, porque afortunadamente los casos se tienen localizados. Diferente sería que no se conociera dónde hay más focos de contagio, más focos de contaminación, porque entonces ahí sería muy difícil para las autoridades poder determinar algún plan de acción, cuando en realidad no tienen un panorama claro de lo que está sucediendo. Pero en este momento yo creo que sí lo tienen y eso ha marcado una diferencia. Ha habido un orden, obviamente, sobre todo en el tema preventivo, en el tema de la contención, y creo que, como tú dices, ha marcado cierto éxito en el sentido de que el tiempo que llevamos, de que apareció el primer caso para esta fecha, si bien es cierto, en estos últimos días ha venido aumentando y es parte de una proyección matemático-aritmética, también se ha logrado no superar tanto ese nivel de casos. Ahora sí, si me permites, porque siempre usted quiere verlo y quiere conocerlo y escucharlo, también hay en Radio Cadena Sonora, en Canal 3, en TN23, vamos con los datos por regiones, porque esto es muy importante. La región con más casos sigue siendo, obviamente, Sandy y La Quintera, en los departamentos de Guatemala, Chemaltenango y Zacatepeque, con 193 casos ya. La región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos se mantiene, igual que ayer, con 53 casos. Mientras tanto, la región de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso reporta 29 casos de COVID-19. La región denominada como número 4, que comprende Ajutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleu, registra 23 casos. Y los otros departamentos, que son la región número 5 del país, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, es la que menos casos de contagios registra, con solamente 18 personas confirmadas. Como sea, hemos superado esa barrera de los 300 y tenemos que ser muy claros también que en los próximos días, pues esto seguirá incrementándose. Sin embargo, también creo que es importante, Sandy, analizar otra situación. Estamos preparados ya con cinco hospitales a nivel nacional para poder atender adecuadamente estos casos de COVID-19. Definitivamente, Julio. Aparte de esto, hay que destacar que distintos alcaldes, incluso han hecho sus esfuerzos en distintas comunidades para poder contener los casos. Han llevado a cabo jornadas de limpieza en mercados, en calles principales. Aparte de ellos, algunos que han establecido algunos cordones también de sanitarios para de esta forma poder ayudar. Han estado en contacto directo con el Ministerio de Salud. Creo que eso es muy importante porque sabemos que el gobierno central está haciendo su esfuerzo. Pero también para eso tiene delegados en el interior. Los gobernadores tienen que estar funcionando y trabajando de la mano también con los alcaldes para poder apoyar porque de esta manera, como dicen, juntos saldremos adelante. Juntos, todas las autoridades también, sin importar por qué partido fueron electos. Aquí lo que vale es nuestro país, no un partido en este momento. Una unidad nacional en contra de este COVID-19. Me gustaría para ir cadenciando este tema, Sandy, dos cosas. Número uno, recordarle a usted que lo importante es que se quede en casa. Y número dos, Sandy, que podamos proteger a las personas más vulnerables. Vulnerable ante el COVID-19 puede ser cualquiera, pero por cuestiones estadísticas, en primer lugar, aquellas personas mayores de 60, 70, 80 años. Y pues después, al final de cuentas, si usted no tiene que salir y se queda en casa, tendremos oportunidad de ganarle la batalla al COVID-19. Por supuesto, también es oportuno, creo yo, Julio, hacer un agradecimiento también a todo el personal médico que está trabajando constantemente, arduamente, también a todas las personas que están encargándose de abastecer de alimentos, de medicina, de todos esos servicios que en este momento son indispensables. Gracias por ese trabajo, porque por ellos también que están haciendo un esfuerzo grande, es que esta situación ha salido adelante. Así que esperemos que se sigan contendiendo los casos, que vayamos bajando esa curva, planando la curva, para que de esta manera pronto podamos salir de esta enfermedad, de este virus que nos ha venido a sorprender y a afectar de gran manera. Muy bien dicho, Sandy. Yo creo que con estas palabras, ¿sabes? Nos vamos entonces a la pausa, pero al regresar, una importante entrevista. Vamos a tener al licenciado Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. No se la puede perder, vamos a la pausa, enseguida regresamos con la entrevista. Recuerden, nosotros somos a la medida.